Soy la calle del medio, la clave en la esquina Niños sin risa si se avecinan los aguaceros de mayo Soy de la Chivichana, San Miguel Abajo, del pregón sonando Y de los diez centavos pa' pastelito en guayaba Soy de la guitarra de una noche larga y del amanecer del difunto carnaval De aquel suspiro que se escapa, soy del beso en un rincón Soy de esa luna que bautizome andar de parrandero Que bautizome andar parrandero Soy de la abuelita descansando en el balcón de la peña y del folclor De la palabra que conquista, de la corte que faltó de oír atento Aquel tambor que suena parrandero Aquel tambor que suena parrandero Tambo, tambo, tambo Soy de los buenos días, del café mezclado De perros ladrando desde bien temprano De la tormenta y la calma Soy de las dos aceras, del amor en vida De papalotes que se empecinan en flotar sobre la Habana Soy del monte y la playa, de las muchas gracias Porque hace bien de sentarme en el contento De ser amigo de esa música Que siempre va a volver de quien pregunta Cuando llegas a casa Parrandero Parrandero Cuando llegas a casa Soy de los que me cuida, del agua bendita Y soy del esbo, del saludo y del adiós De aquellos días, de una historia De la suerte a lo mejor, de lo que invento Para seguir andando Parrandero Para seguir andando Parrandero Parrandero Soy de calle del medio, la clave en la esquina Parrandero De la alegría mojada, si un aguacero se avecina Parrandero Yo soy de la guitarra, de una noche larga y del amanecer Parrandero De la palabra que conquista, del amor en vida Parrandero Soy de los que me cuida, del agua bendita Y soy del esbo Parrandero Soy de los pastelitos de guayaba Parrandero Parrandero Soy del monte y la playa, me las muchas gracias porque hace bien Parrandero Del pregón sonante y de los diez centavos Parrandero Del saludo y del adiós De la suerte a lo mejor Parrandero Parrandero Soy mira y por eso quiero Parrandero Cantale a lo que me acompaña, mira lo que más venero Parrandero Soy de los papadores que se empecinan Parrandero Enflotan sobre la Habana libres cualquier día Parrandero 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 Soy por eso viví y así me muero Parrandero Para gozar esta rumba sabrosa, mira lo mismo en junio que en enero Parrandero 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 Barrandero Barrandero Barrandero